Muy buenas gente, soy Zog y estamos en Gears 5, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, si recordáis que acabábamos de entrar en este... No sé lo que es, iba a decir almacén, main stage, no sé, no tengo ni puta idea, no sé si es un almacén o no Uh, qué bonito Pero bueno, que se había liado pardísima afuera, ya si lo recordáis, que había venido la mierda de bicho es asqueroso Pero bueno, le digo es la de... la del atún, quita coño señor Moreno, por favor Frank Signal Stratton Stratton ¿Es una referencia a Jason Statham o algo así? ¿O qué? Parece, ¿no? Mechero gastado, alguien usó ese mechero ponía, ¿sabes? Gracias, muy buena referencia Me interesa un montón Aquí detrás no hay nadie, a ver en el escenario Están haciendo una obra de... Uh, 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 de fragmentación Son las mismas, ¿no? Son de fragmentación, ¿y estas? Me estás troleando Son iguales, ¿no? Me cago en tu puta vida ¡Ah! Hostia, qué mal el manejo de esto, eh, de verdad, no me gusta nada Lo juro, porque ya empecé la serie así, eh Si no la empezaba a grabar, o sea, si no ya... Que lo hacía con... con mando Qué pesada Kate, amiga Ajá, la regla ¡Ah, machista, opresor! ¡Joder, nada! Si aquí había gente ¿A dónde han ido? Puede que hayan salido Eh... Va a venir peña, eh, ya lo sabéis, ¿no? Están decorado, pero vamos Que ni pintado, eh Para hacer aquí una movida Esta por esta De momento no, ¿no? Ha dicho vamos a subir el telor Sí, ¿no? ¿Cómo lo subimos? Vale, aquí Nada Esto Ah, un coleccionable, vale Coño, estaba flipando yo ¿Qué es esto? No me sonaba ningún arma así de ese... Probemos con esto Probemos Vamos a probar Mola la regla ¿Qué pollas es eso? Ah, qué bien Maravilloso espectáculo Que estoy quedando soltísimo Uh, lagarto ¡Mato! ¡No! 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 Vale, bien ¿Me dejas apoyarme, hijo de puta? Ya no es un normal ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Un chocho! Un momentito Que me bajo ¡Está en el balcón! Ah, pues tampoco está tan alto el volumen Es en esta escena en concreto Eh... ¡Granada fuera! ¡Te tengo! Bien ¡Hostia! Vaya puntería Vamos a gastar un poquito de estas, ¿no? Esta es una trituradora ¡Eeeh! ¡Espera, espera, espera! ¡No! Aquí me anda mi polla Fuera de aquí Asqueroso ¿Yo cómo? No puede ser, ¿no? Justo cuando pillo esto Eh, ¿a dónde van esos? Venga, fuera de aquí ¡Asqueroso! ¡Aaah! Bueno Creo que podemos salir por la derecha ¡Qué putada, eh! Justo cuando pillamos lo bueno Vale, pillamos de lanza Que nos hemos quedado bastante secos, eh ¡Vale! No sé si pillar Cambiar la escopeta Por alguna de estas Es que la trituradora esta O sea, no se llama trituradora Es la enforcer Pero quiero decir Es una trituradora para mí O sea, es que va A piñón O sea, tiene una cadencia de disparos Que flipa Hola Eh, eh, José Manuel ¿Qué haces? Terminado ¡Terminado! ¡Quieto, policía! Esto, Bert Bert Todos muertos Ahora tengo que subirme el volumen Es que me lo he bajado Porque estaba ya hasta los topes Vais a flipar, eh O sea, el volumen está como siempre Para vosotros O sea, el único que se ha modificado El volumen soy yo, ¿vale? Y... Acaba pensaba que lo tenía muy alto Vale, podemos subir alguna cosilla Podemos subir esto Para que nos dé más Depensa, puede ser Recarga un 25 más rápido Vale Es que el problema es que no me acuerdo El problema es que no me acuerdo El visor estaría bien Este sería aún mejor Pero bueno, da igual Eh... ¿Qué haría esto? Su salud más rápida Me da igual Sí, giro más rápido Me da igual Este estaría bien, eh Pero son 7, ojo Estos son 4 Tenemos 4 justos ¿Esto qué era? Armas pesadas Vale Eh, Jack, amigo Creo que me lo voy a Poner aquí, eh Ese Ese, ¿no? Ese está bien Quiero decir Que nos ponga más defensa Está bien Esto como era de 100 Con el 3 Lo íbamos cambiando Vale Para acordarse En medio de... Del batallón Es que me hace gracia Porque te lo dicen Pero... No hay ninguna puerta Que se pueda abrir Es raro Me esperaba así Un acongilito De... Algo de un sustito ¿Sabes? O algo No sé Uy, estoy viendo Que en la cámara de grabación O sea, en el OBS Se ve como ralentizado Ya me lo he imaginado ya Yo tomé la puntería de mierda Es que es lo típico ¿Sabes? Que te pueden poner en un juego Pues... Qué raro O sea, se me ve así como ralentizado Pero yo lo juego perfectísimamente O sea, esto va fluido como... Como mis pelotas Imaginaos lo fluido que va Madre de Dios ¡Oh! My God Hostia, pues... Tela, ¿no? Delta, ¿dónde estáis? El mando ha llamado Salir, se acabó la evacuación Es que se está liando perdísima, eh Aquí, Delta No te entiendo Estamos en el teatro Repite Tenéis que salir de ahí, chaval Para abandonar el asentamiento Sin usar el martillo del Alba No, si no consigo apuntar A esa maldita cosa Poner a la puerta principal Estamos en el otro lado de la ciudad Fénix, soy Lizzy ¿Estáis en el cine? Lizzy, por fin Afirmativo Me he desviado como seis veces Puedo recogeros Estoy de camino Ahí estaremos Cambio y corto ¡Ve aquí, vamos! ¡Cool! Claro, siempre confía ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos nosotros! Es que... Traemos compañía ¡Cállate! ¡Ringao! ¡Hostia! ¿Y eso? Esto era un... ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre, ¿no? Los que iban con las mierdas Arriba ¡Hostia! Se viene Vale No vamos a apoyar Hijo de puta Lejamos en el herpes ¿Eh? ¿Eh? Un poco, ¿no? Por supuesto Y ahora además Hago bomb Coño Espera, espera, espera Manuel ¡No sé, Ignacio, por favor! ¡Quieto! ¡Ulo! 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 Un señor random Cualquiera Por un momento pensé que era El latinoamericano ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo El amigo de Marcus Edel ¿Ves alguna cara conocida? A lo mejor es el manifestante pacífico Que me rompió la nariz Merecías algo peor Que una nariz Hijo de puta ¿Verdad lo que me merezco? Pasa Dejadlo de Esas aditos son, eh, también ¿Cobarde? Vaya Creo que tengo noticias Para ti Fas No Adivina quién fue el que ordenó Abrir fuego de él Contra todos esos Manifestantes pacíficos Tuyos ¿En serio, JD? Sí Eso es Fue el Teniente Pedigree El Teniente Pedigree Mola el nombre Vamos, tíos Estábamos lanzando incendiarias Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería Que ocurriese Da igual Ven, ven La caballería Oíd Ya hablaremos de esto Vamos No se la toma muy bien, eh Es que no pasa nada Que son Chicos random Un poco Ni que fueran tus vecinos, tío Paso ligero Hay que sacar a esta gente de aquí ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Cómo se llamaban estos? Brumac, Brumac Algo por el estilo O me lo estoy inventando O eso es de otro juego ¿No será del Señor de los Anillos eso? Ah, no me acuerdo ¡Hostia! Pues están reventando el blindado, eh ¡Voy! ¡Atras, atrás! ¡Berd! ¡Berd! ¡Vamos a perder el coche! ¡Necesitamos el martillo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, no tengo las coordenadas Ya te las digo yo Ojo, eh Que va a pillar la mierda esa ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Berd! Ya casi estoy ahí Preparaos Sigo sin tenerlo claro, chaval ¡El héroe! ¡Berd! ¡Ahora! Me hace gracia Dice Necesito unas coordenadas Tío, pues Un poquito para arriba ¿No? Ya está Para el martillo del alba Molaba, eh ¿Y un PvP cuando lo pillabas? Me hace pocasio para tanto, eh Pero bueno Esperas tú ¡Berd! ¡Berd! ¿Qué coño pasa? ¡No puedo controlar el... ¡Iris! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oh, cago en la... ¡Corred! ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo? ¿O es la inteligencia artificial? ¡Ah! A lo mejor ha controlado una mierda de chumino de esos ¡No! ¡Baz! 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 Sí, ya podéis correr, amigos Ya A ver, están hipermusculados Y no pueden... Le pegas una pata a la puerta Y lo arrebientas, desgraciada ¡Paz! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No la tienes, no! ¡Te mintió! ¡Cuatro meses después! ¡Joder, macho! Ya salen los créditos Ya me lo he pasado Pero ella no era una Karmai Tenía casco, pero... Bueno, tenía el típico casco de los CGO, pero bueno En serio, llevamos ya 15 minutos Me cago en la puta, que rápido pasa el timón este juego Acabemos con esto Nos queda poco tiempo Me molan más estas armaduras Es que es feliz El níger Qué gracioso ¿Y estos huesos? ¿De qué animal son? A ver, se supone que es para espantar, ¿no? Que no sé a quién va a espantar esa mierda Pero bueno Y ya estamos Olores de cabela Olores de la SS Me hicieron cosas No te escuchará No te escuchará Entregadlas Sabes quién era mi padre, ¿no? Y también mi madre Y lo dices tú Que llevas una armadura De la CGO No te daremos una mierda Tú Haz lo que dicen Porque ellos eran como de la resistencia, ¿no? Vale Entiendo Las podréis recoger cuando salgáis Que pasen Que pasen De voz de camarero o algo, macho Que pasen Intenta no causar problemas Es decisión suya Pues vaya Menudo montón de mierda, ¿no? ¿Puedo jugar ya? Por favor Acto 2 ¿Por qué se escucha ya como de lejos? Vale Tenemos que hablar con no sé quién No sé cuántas Vale Aquí tenemos una casulita de estas Ahora vamos a jugar con ella Me parece estupendamente Porque el personaje ¿Cómo decirlo? Ella creo que es retrasada Mental Me parece Pero el personaje estéticamente Me agrada mucho El pescado es fresco Ya Y yo me alegro de estar aquí Bueno Ahí está la ironía ¿No? ¿Me flota? ¡Oh! Tiro-ri-ro-ri Tiro-ri-ro-ri ¡Oh, vaya! Pero si es la TGO ¡Bienvenido! Ahora largo de aquí Vale Estos pescados tan raros A ver Amigo Te puedes llevar un buen puñetazo En los dientes Ojo, ¿eh? Mira como no corta nada Te estamos mirando No estás haciendo nada Desgraciado ¿Qué? Ajá Nos mira así de reojo Como diciendo Creo que me están pillando Bueno, no hace nada Y a ver si sale como un Como que ya lo ha cortado En plan automático, ¿sabes? Pero nada Están aquí haciendo el chorra ¿Qué pasa? ¿Queréis oler esto? Apesta casi tanto como vosotros Wow, hubiese molado ¿Queréis oler esto? Y se pega un pedo ¿Sabes? A mí Gracia como tal no me ha hecho No queda nada No hay absolutamente nada En un rato De un tren ¿Cómo? ¡Muere fascista! ¡Ah! Esto es como en Cataluña ¡Muere fascista! ¡Muere fascista! ¡Muere fascista! Aquí no hay ni una puta mierda Me hace gracia Ah, vale Perdonad mi retraso Gente, que le estaba dando Al shift en vez de Ajá Hola Hola No sé si ir ya al grano O seguir investigando Un poquito esto Más que nada Por si hay alguna pieza de esta Es que es lo que no me gusta Del juego Ya os lo dije, ¿verdad? Que hayan hecho esto tan Así No me convence Me gusta más full action Hace buen tiempo, ¿eh? Sí Vale Se han ido Que tapó C Rompe el alma Siempre sentí algo por bien Sabes que no eres el tipo, ¿verdad? Si no tienes prisa CGO El jefe está tras esas puertas Cerca de la granja de vapor Vale Pues abre Abrir conchudos Muy bien Entrad Hola, muy buenas ¿Qué tal está todo? Bien ¿Puedo entrar? Gracias Control Hablando de control Hablando de control Hablando de control Tendría que jugar a control No sé si grabarlo, ¿eh? Por eso Porque Quiero meterme ahora Con el de Other Walls Y no sé si Es que depende de lo que dure Mierda ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Que nadie se acerque El vapor Lleva la piel Ah, vale, vale Estos pasos no combinan bien Con las descargas eléctricas ¡Ey, fascistas! Por aquí ¡Ja, ja! Vienen los fascistas Vienen los fascistas ¡Calla, niño! Eso no se les dice a la cara Tira para dentro O le reventamos la cabeza ¿Tú qué crees? Tú eres tonto, chaval Educación te dan Anormal Hola, fascista ¡Mayer Hall! Pues muy bien Bueno, esto es aquí ya, ¿no? Me dan un caballo ahora Y matamos Locus con caballo Vaya caballos más raros No tiene nada No tiene sexo esto ¿Cómo procrean? ¡Qué asco de manejo! Te lo juro Hay alguna forma A ver Opción Curación de contenido No, esto ya lo he mirado Fluidez del ratón ¿Qué es esto? Extrae un promedio A partir de la información Recogida con el ratón Durante poner fotogramas Para conseguir un movimiento Cámara fluida No, gracias Girar el ratón al... Girar con el ratón al correr Se supone que está activado Pero... A ver ¡Ahora! ¡Hostia! Vale, 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 vale Ahora mucho mejor ¡Hostia! Para mí, ¿eh? ¡Hola! Ah, no, no eres tú Perdón, perdón Seguirá la líder esta de mierda Es plantación de María, ¿no? Tienen aquí montada Lo que pasa es que ahora Estaba semi-acostumbrado Y ahora estoy haciendo Los dos gestos Vale, tienen brazos Tienen cositas Muy bien Una buena... Vale Otra pieza Ya tenemos unas cuantas Creo que tenemos Cuatro en total Seis Joder, qué buenos cálculos Vamos a mejorar El destello, creo yo Que es lo que más me cunde Me parece a mí Eh... Destello inflige daño Moderado Me da igual Lo que pasa es que Sí que quiero llegar A lo de congelar, ¿eh? Lo de congelar Sí que me parece interesante Pero ¿por qué no puedo Explorar el mundo Con completo misiones secundarias? ¡Joder! Misiones secundarias Para encontrar y desbloquear La mejor... Misiones secundarias Creo que ahora va a suceder Eso, ¿eh? Lo siento, amigo O sea, si hay algo De este juego Que no quiero Son misiones secundarias Empiezo a pensar Que se están quedando Con nosotros Bueno, ¿qué? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡RAM! ¿No? ¿Se llamaba RAM? Comandante RAM O general RAM O algo así Pero no se escribía Como la memoria RAM, ¿eh? Era con H, me parece O con dos M's Algo raro La granja de vapor Otra mierda de esta Y seguro que me he dejado Unas cuantas, ¿eh? Por el camino Y seguramente Este es el logro típico De recoger todas Acepto las mejoras ¡Qué pereza! Yo las cojo por coger, ¿sabes? Pero que ya digo yo Que no... Funciona con el... Con la energía de mi coño Mi chocho moreno Esto está por aquí, ¿no? Habla con el jefe del pueblo Bla, 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 bla Oye, jefe del pueblo ¿Dónde pollas estás, tío? Aquí Oh Joder Eh Estamos buscando al jefe Es un viejo que huele a cerveza ¿Lo has visto? ¡Uy yeti! No, no es un yeti, ¿no? Este salía en el... En otro, ¿no? ¿Juego? ¿Tío? En cuatro, creo Oh, me lo estoy inventando No lo sé Está de puta madre Ni puto caso Se supone que los aleja ¿Y te ha funcionado? No 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 muy bien Me alegro de volverte a ver, Kate Lo mismo digo Recoge tus cosas Te marchas Hola Ah, ¿sí? Hemos convencido a los demás Para que colaboren Y sois los últimos CGO, forasteros Ya no importa Hay que luchar juntos Contra esas cosas No Esta conversación se acaba aquí Lo siento, jóvenes Que directo, ¿sabes? Tío Mi madre murió Porque pensó Que podría hacerlo sola Hasta luego, maricarme Adelante Pero si lo haces Volveré Para enterrarte a ti Y a la gente Que queda tras estos muros Y a tu puta madre Y creo que lo sabes Ojo que atacan Mierda ¿Cada cuánto atacan? Últimamente a diario ¿Atacan cada día? No No lo hacen Vamos No, no me ha quedado claro Ha dicho a diario Pero luego que no Hay que matar a estas personas Tío Vamos a necesitar Mucha más munición Coged lo que podáis Hasta entonces Usad cuchillos Al puño Cualquier cosa Hostia, con el arco De los cojones Ese arco me encantaba Ya Eh Gracias por la ayuda Asoma la cabeza Así me gusta Gracias Perfecto Jack, eres un genio, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? Ah, vale Ahí Asoma, asoma Vale ¿Sólo nos queda esta? Vale Perfecto Un poquito de munición O algún arma No me vendría mal O sea, te hayas visto munición ¿Ya está? Eh ¿Dónde vas, Manuel? ¿Dónde vas? Avistamiento Mis cojones Vale Que asco de arma Hostia Vale Que tenía un laza granada Hijo puta Gracias, mi amor Ah, pringao Recarga No, quítate de en medio Vamos 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 a cambiar esta por esta Espérate Es que lo estoy haciendo mal ¿Dónde está? Uy, necesito un arma, eh Para cambiar una cosa Para ordenarla Porque si no me voy a Joder, me voy a liar Como tengamos este orden La vamos a liar Voy a pegar un bazocazo A algún sitio que no debo Me jode porque Ahora porque se me ha quitado No lo de moverme Con el Joder A ti Si lo vuelvo a activar Espera, espera, espera Un momentito, gente Que parece que no Pero es súper importante Esto para mí Hostia, pero es que se mueve Súper lento Vale, sí que está activado De entrada Pero se mueve súper lento Bueno, tenemos esta en el segundo A ver si me acuerdo ¿Y esta está cargada? Está cargada Lo que solo tiene una Una Un uso Vale Aquí no hay nada Pues subimos Vale No hay una opción Para que esto se mueva rápido Rápido Vale Con el ratón agachado Lo quiero pues Igual que Vamos a dejarlo al 10 Rápido La trampa de descargas Tengo una idea ¿Esto es el 10? ¿En serio? No No puede ser el 10 esto ¿Qué? Correr con el ratón agachado O sea, con el ratón agachado No me refiero O sea Correr agachado con el ratón Pero ¿Por qué no se mueve sensibilidad? Al apuntar Al mirar Esto tengo que probarlo bien Vale Así no se mueve No sé Hay algo que está mal De ese control Ya lo digo Cambiamos esta por esta Uh Trampa eléctrica Vale Vale Es de Jack Es de la Joder Esto es con el Abre el menú tab Y busca la habilidad Ok Venga va Vale Cambiamos una por otra Muy bien Me parece estupendo Hay que dejarla pulsada Espera 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 Amigo Jack Que paciente soy Desgraciado Desgraciado Ah ya Vamos a acabar con ellos Bueno Vamos a calmarnos Que estoy muy nerviosos Todos aquí Dejadme un poquito De recoger cositas Vale A ver No puedo apuntar desde aquí Perfecto Vale Vale Bien Oh oh Guaya melonazo Le he pegado No seré yo el mejor jugador de shooter de la historia ¿No? Iba a dispararle al otro señor Vale Me gustaría hacer un cambio Pero bueno Es que estaba ráfagas Me gusta como entre cero y nada Yo he mandado a mi robot ahí Pero no me hace caso Ahí hay Tú dale Es como una trampa ¿No? ¿Dónde es? Vale Lo veo No sé qué es Pero Intentando Intentando por el lateral Vale 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 Creo que Tenemos cinco Vale Perfecto ¿Me acerco más o desde aquí le puedo dar bien? Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Bien Por ahí hay otro señor Pero me da igual No podemos descansar Acabemos con esto Quiero Que me traiga eso Hay otro por allí ¿No? Me parece Cambia, cambia esto Uy, vale Me he equivocado Calla, niño ¿Quién es el señor? Ah, que tiene un arco Bueno, espérate Que tampoco yo a ti Hostia 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 Que me revientan Vamos a cambiar de arma Si puedo Perfecto Perfecto Uy, tenemos un line force Bueno, vamos a quedarnos con esta de momento Porque entre esta y la Y la La magnum esta La volcón Yo creo que podemos hacer buena Buena cosita Ok Espérate Ahí tenemos Espera, espera, espera Hostia Hostia Pillamos la lancer El eje esta No sé que diferencia hay Pero vamos Hostia O la normal ¿Qué hacemos? No, vamos a pillar la LG esta No sé cómo funciona muy bien Pero bueno No, no, no La ha vuelto La ha vuelto Tengo la ha vuelto Vale, nada Esta es la normal Hostia ¿Y esto qué es? Mark 1 Vale, esto Creo que es serious business Esto, ¿no? No Joder No puedo cogerlas de arriba Por alguna razón Rifle Franco Creo que no hará falta Yo creo que entre esto Y la Mark esta Más esto Joder Vamos bastante duros, ¿no? Nada Ok Sí, sí, sí Espera, espera Me estoy poniendo muy nervioso Tú, niño O tengo que darle yo Tengo que darle yo, ¿no? Esto es mi robot de Emilio, ¿no? Emilio ¿No? Realmente no, ¿no? Pues sí Hostia Coño ¿Cómo es? Guau Me han clavado las flechas, ¿eh? Tonto mío, ¿eh? O sea, tonto mío Tonto yo ¿Cómo puedo? No, no, no hace nada Aparte de curar Ah, porque estaba con la rampa Con la trampa eléctrica Vale, ok Lo voy a poner dentro ¿Sí? ¿Dónde estáis, guapos? Dejate de arquitos Anda Bueno, por aquí no hay nadie más, ¿no? Sí, por ahí Por ahí Coño La madre que lo parí Pensé que eran humanos normales No sé cómo los he mirado Vale, seguimos, ¿eh? Con esto Se quedan 14 balas Pero, joder, suficiente ¿No? Para reventar todo Ahí me ha parecido Ver a un señor No puedo saltar Ni nada con esto ¿Por qué? A ver, espera Vamos a soltar esto, ¿no? ¿Cómo se suelta? Hijo de puta Suéltate Amigo Hay que ayudarlos Aquí estamos ¿Qué necesitas? Tenemos un silverback Pero se han llevado al único Que puede conducirlo Reventamos eso Vale ¿Esto qué es? ¡Hostia! Me he puesto muy nervioso ¿Qué es esto? No será tan difícil No es espectacular Ups ¿Esto salta o algo? ¿Esto hace algo más Aparte de disparar? Vale, bienvenida Vale, vamos por aquí, ¿no? Derrata a Alejandro Junto a la enfermería ¿Enfermería? Me veo como el daño en rojo ¿No? Como que Ah, que puede correr Hostia Hola, muy buenas Dale, dale Vale, bien Chuchu Ah, bueno No hay daño enemigo, ¿no? Pues ya está Se tranquiliza ¡Podería! ¿Qué pasa? No puedo ver Espera, espera Voy a pillar eso, ¿eh? Esto es una mina Espérate Hay munición aquí Hay munición Y no Por así decirlo, ¿no? Ah, sí Perfecto ¿Por dónde voy? Es que esto es una maravilla Gente, es que No sé O sea Ya me jodería Estar viéndolo Y no jugar esto, ¿eh? Os lo juro Esto es increíble Madre mía Vaya Picadora de carne Arriba las manos ¿Sabéis la máquina de Robocop? Pues lo mismo Bueno, no sé si en la Robocop remake hicieron algo por el destino Pero Coño Miquitos, co puta Había escuchado Fresa Eso es, tío Han caído Pues vámonos de aquí Hay que ayudar al convoy ¿Ya? Hostia, qué putada tener que dejar esto ¿En serio? Vale ¿Y cómo? ¿Granada? ¿No? Ah, vale Aquí, aquí Venga, ¿eh? A pulso Con dos cojones Hostia Un chumino Venga, toma por el culo Venga, otro Toma por el culo Hostia, a mí me pinchan ¿En serio? Hostia, esto yo lo he visto en algún gentai, ¿eh? Ya sé cómo acaba esto No acaba bien para ella Esto es lo que le pasó a su madre, ¿no? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? No he entendido el lore de esto Ah, que tengo que matar a los míos Vale, vale, ok Qué asqueroso cejeo A mi colega ¿Qué pasa? Puto robo de mierda Deja de lo explotarme A ver, no entiendo nada ¿Quién me está pegando? Aquí Hostia, me está pegando todo el puto mundo ¿A quién pego? Pero ¿Veis que estos perros también me atacan? Os juro por mi vida que no sé qué tengo que hacer Bueno, ¿podemos saltar o algo o qué? Tengo que matar a los locos Que no me queda nada claro Eso, ¿eh? Repele el ataque del enjambre Hostia, te vamos a meter una Que vas a flipar, amigo Bueno, se le acaba la torcería a Lorca Joder Demasiada leja, ¿no? Vale, pues así ha sido, ¿no? No era algo de su cabeza Sino que los estaba controlando de verdad A lo mejor sí le va ese rollo el morbilla, ¿no? Lo siento No sé qué relación tenían Pero tampoco parecían muy cercanos, ¿eh? O sea, no sé ¿Por qué tiene barba y está calvo? Gracias, JP Por salvarla Ah, cuatro meses Vale, hostia Puedo recomendar que saquéis a esta gente de aquí Tranquilízate No, tiene razón Hay que moverse Pero ¿qué? Mola más así, ¿eh? No se ha muerto, tío Dale un minuto Ya tendrá tiempo en el Raven ¿Pero qué te pasa? Tenemos que irnos Yo me quedo aquí Disculpa ¿Y el brazo? Llevo meses soñando lo mismo Son pesadillas Pero también son mensajes Eso te da los locos, ¿no? Me está Me está pasando algo ¿Por tu abuela? Basta, hablaremos luego Fass, reúne a la gente Necesito ayuda Hay un lugar Al norte Allí encontraremos respuestas No, no De eso nada Tenemos órdenes ¿Qué le pasó en el brazo? Me acompañas No me acuerdo Marquita sea escuchar Iré con ella Joder, ni puedo tocar su edad NJD, amigo ¿Quién lo sabrá? Vale Le daré las coordenadas a Jack No, cabo Vas a volver a Nueva Efira Esto es una orden directa Escucha, capitán Poso de tus órdenes Ha tomado por culo Esto no es cosa tuya Es cosa mía Necesito respuestas Bueno, pero si es una orden del capitán Cuidado Su collar Es un símbolo locus Sí, ¿y qué? Nunca sería enemiga nuestra Daría la vida por nosotros Eso ya lo sé Pero ¿y si no ha sido decisión suya? No Estoy un poquito perdido en el lore No os voy a mentir Por cierto JD así, sí En plan Calvo con barba Mola Tan caratos Pero Caratos de mierda Pero Ya me entendéis Quiero decir La estética mola mucho más Bueno, ¿qué? ¿Hay alguna pausita? Aquí Este es mucho más largo que los anteriores Ya solo Quedamos tú y yo ¿Qué hay aquí dentro? Cocaína Una salida rápida de aquí Oye Si necesitas tiempo Dilo No tenemos por qué irnos ahora mismo Claro que sí Bueno, acabamos la conversación esta Enciende las luces Bueno, gente Lo dicho Se ha quedado un poquito más largo Más corto, no Más largo de lo que tenía intención Que se quedase O sea, vale Mi intención era más o menos Hacer como los últimos vídeos Unos 40, 45 minutos Este se ha ido a los 50 Casi 55 Pero bueno Eso No pasa nada Se ha disfrutado muchísimo Muchísima acción Este juego me está encantando mucho En muchos niveles Aunque tiene muchas carencias Ya hablaremos de esto Al final de Como siempre De todas las series Y nada, gente Que me despido por aquí Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Más corto, digamos Gracias por ver el video.